Un billete de a quinientos, siempre traigo dobladito No crean que solo eso tengo, lo que tomen yo lo invito Este nomás lo conservo, pa' jaula de mi perico Las mujeres y un buen vino, yo jamás se los desprecio Tampoco un pase entre amigos, de los que vivimos recio Y con gusto me la rifo, por la gente que yo aprecio La jaula de mi perico, siempre la traigo bien llena Y si es que vuela no hay lío, tengo muy buena reserva Porque yo soy de un gramito, ya cuando agarro la cuerda Tengo muy pocos amigos, de los que yo pueda hablarles Pero los que andan conmigo, de veras son especiales No crean que soy presumido, soy solo un hombre que vale Traigo nomás una escuadra, igualita a las demás Ni siquiera anda adornada, con algún otro metal Yo pienso que el que la aporta, es el que la hace especial El retrato de Cuauhtemoc, traigo por pacas mi amigo Y al negocio de alto riesgo, en México me dedico Por eso un billete de esos, es jaula de mi perico Y al negocio de alto riesgo, en México me dedico Gracias por ver el video.